hola hola cómo están les saluda su amiga rosa sandoval y aquí les traigo un vídeo que me habían pedido y habían pedido un diseño del mes patrio así que aquí les traigo esta esta propuesta esta es una y posteriormente le estaré subiendo otro diseñito mexicano que me pidió mi clienta aquí lo que voy a hacer es cortarme esta cutícula a mí me encanta cortarme todo eso bueno ojo nada más me quito lo que viene siendo el perigio seco todo ese perigio seco que hoy la verdad me sale bastante y me no me gusta no me gusta sentirlo entonces me lo quito y no tocó carne no corto porque ahí es donde viene el problema ya cuando cortamos pero aquí voy a retirar bien todo ese perigio seco ya mis uñas pues ya les retire el poco de acrílico que tenía recuerden que yo siempre les menciono que me gusta dejar un poquito de acrílico hasta la hora de que me voy a hacer las uñas si no me las voy a hacer en el instante dejo un poquito de acrílico y después ya cuando me siente realizar mis uñas pues remuevo ese acrílico aquí ya está listo voy a estar haciéndomela esta ocasión en punta coffin me ha gustado mucho la punta cuadrada la verdad me ha gustado bastante 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 que esta vez me las hice en punta coffin y déjenme comentarles que me sentí rara sentía la sentía bueno las he sentido como muy muy cortitas como que siento que no traigo uñas a pesar de que siempre me las dejo largas pero si no sé la punta coffin la sentí como ya he traído varias veces la punta cuadrada y pues obviamente la punta cuadrada se siente un poco más que la punta coffin pues siento que las traigo muy cortitas no se ideas mías ideas mías aquí voy a estar colocando mis tips los pego bien recuerden que la resina que yo utilizo para pegar los tips es de la marca kds que la pueden conseguir en amazon ahí donde ustedes la pueden encontrar este pegamento me gusta mucho porque es muy bueno me ha salido muy bueno es resistente eso sí yo les tengo que recomendar si ustedes no le dan uso continuo a su pegamento si nada más lo utilizan para ustedes una que otra amiga yo les recomiendo siempre mantener su pegamento en el refrigerador porque así no pierde la fuerza como nos damos cuenta que un pegamento perdió su fuerza miren cuando ustedes recién destapan esa resina y pegan el tip en instantes en segundos ese tip queda pegado pero al paso del tiempo cuando ustedes van a colocar un tip y tarda tarda ustedes cuentan hasta 15 20 segundos y sueltan el tv se no está no está completamente pegado es porque la resina está perdiendo su fuerza así es como nos damos cuenta chicas yo lo he aprendido por buenas buenas y por las malas así que yo les recomiendo siempre mantener sus resinas en el refrigerador que eso va a ser que se mantengan pues frescas y que se mantengan con su fuerza lo mismo aplica para las resinas que uno puede utilizar para pegar bisutería por eso es que yo a veces no compro el me gusta mucho una que yo les mostré a ustedes que es una de etiqueta amarilla no recuerdo el nombre pero igual el link está acá abajo está en amazon esa me gusta bastante para la bisutería si pega bien la bisutería pero lo que no me gusta es que se secan muy rápido yo las trato de mantener en el refrigerador pero la que saco para utilizarla a veces si se me olvida y regresar al refrigerador y ya cuando me doy cuenta pues se secó o tiende a si no la limpiamos bien tiende a pegarse en la boquilla y ya no hay que la pueda abrir no hay nada que la pueda abrir así que batalla un poquito con eso por eso prefiero mejor utilizar un gel que cuando yo aplico el gel pues ese se lo curo en lámpara ya la bisutería se queda ahí pero esa resina que les menciono de etiqueta amarilla sale muy buena como sea el link se los dejo aquí abajito en la cajita de información donde dice amazon ahí lo pueden encontrar sale muy buena eso aquí voy a empezar a colocar mi acrílico transparente porque voy a estar trabajando con puros acrílicos en color recuerden que si ustedes van a aplicar ya sea un gel un esmalte regular o un acrílico de color es preferible poner algo abajo para proteger la uña natural porque se puede pigmentar con los tonos por ejemplo en el esmalte regular si ustedes todavía trabajan con esmalte regular tienen que ponerse una base una base que también se seca así al aire libre se pone la base pones la manita en el ventilador que se seque unos segundos después aplicas el color digamos un rojo un amarillo aplicase el color y sus dos capas de esmalte regular y después pues el brillo verdad si va a ser el gel pues ya sabemos que tenemos que poner una base para la uña natural después el gel semi permanente de color y al último el top lo mismo viene para el acrílico aquí ponemos una capa de acrílico cristal y después ponemos el acrílico en este caso voy a poner rojo es necesario yo he escuchado que no es necesario he escuchado que hay quienes trabajan y ponen directamente el acrílico rojo directo a la uña hacen su estructura y todo pero es una recomendación porque si yo sí he llegado a ver cómo se pigmenta la uña natural con el paso de los 20 días digamos que la cliente regrese a los 20 días o a los 25 días o al mes ese acrílico como que si pigmenta la uña porque recuerden que al final de cuenta los acrílicos hechos están hechos con pigmentos y ese pigmento pues pasa a la uña natural entonces por eso sí es recomendable mejor poner una capa de acrílico cristal y después trabajar con los acrílicos en color pero como les menciono hay quienes no lo hacen y pues ahí va a depender de cada uno uno de nosotros que lo quiera realizar es una recomendación nada más otra cosa el que yo también he notado les digo bajo mi experiencia bajo lo que yo he checado lo que yo he visto si vamos a trabajar con glitter y no ponemos una capa de acrílico cristal en nuestra uña natural el glitter se adhiere muy 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 fuerte a la uña entonces qué pasa cuando vamos a retirar eso cuesta a mí me ha costado retirarlo aunque así sea con acetona sea con lo que sea cuesta retirar el glitter se pega bastante a la uña y sin embargo si ponemos primero una capa de acrílico cristal en la uña natural y después el glitter bueno cuando limamos pues se puede ir ese glitter eso es lo que yo lo que yo he visto lo que me ha pasado en cuestión de esmaltes regulares el esmalte regular en glitter si ustedes se lo aplican directamente a la uña natural uy dios mío eso batalla uno para quitarlo bastante 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 créanme que por más de que le pongamos acetona y el algodón y le demos y le demos bastante en quitarlo cuesta ese glitter así que por eso siempre es recomendable mejor poner algo en la uña natural y después poner lo demás pero como les menciono nuevamente esas son simplemente recomendaciones consejos tips como ustedes lo quieran llamar también algo más les iba a mencionar de la uña natural a él porque también a veces me gusta poner esa capa de acrílico cristal cuando les digo a veces porque cuando yo voy a trabajar con acrílicos no o covers como en este caso que ustedes están viendo lo que estoy aplicando no pongo acrílico cristal porque el cover no es como el glitter y no es como los acrílicos de color así que no me preocupa por eso poner una capa de acrílico cristal pero si ustedes van a trabajar con su clienta es recomendable ponerle acrílico cristal en todas las los 10 deditos porque nosotros tendemos a soltar la mano de la clienta en ese momento por la clienta puede rascarse la cabeza puede meterse la mano a la bolsa puede estar en contacto con el teléfono pues ya está está ya si ustedes prepararon esas uñas naturales y la cliente está haciendo eso pues ya digamos que se perdió tu preparación de la uña entonces si tú lo hiciste antes una capa de acrílico cristal pues ya no te preocupas porque ya sellaste tu preparación de la uña natural espero que me esté dando a entender por eso es por esas son las recomendaciones el por qué pues deberíamos de poner siempre una capa de acrílico cristal pero bueno todas trabajamos de diferente manera cada persona va agarrando su forma de trabajar cada persona lo va agarrando la manera que se le hace más práctico más fácil o que ven que les funciona así que aquí en el mundo de las uñas todo está permitido siempre y cuando no sean cosas que afecten a la uña natural o afecten a la estructura o cosas así lo demás está permitido como nosotros querramos trabajar aquí voy a colocar este acrílico blanco en la uña de en medio es un acrílico blanco algo translúcido pero también tiene glitter este acrílico está muy bonito tiene un glitter muy 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 finito como vieron en la uña del dedo del anillo pues ahí coloque puro acrílico cover también en la uña del dedo índice voy a colocar puro acrílico cover y ya en la uña del dedo meñique y del dedo gordito voy a aplicar este acrílico rojo otra cosa que yo les quiero comentar también que he visto bastante o que me ha pasado es que me doy cuenta que si veo la diferencia cuando un acrílico de color lo encapsulo y cuando no lo encapsulo saben en donde noto la diferencia en cuando voy a limar en la limada ahí me estoy dando cuenta entonces bueno ahí me he dado cuenta entonces hay veces que si digo es bueno encapsular los acrílicos de color aunque yo a veces no lo hacía porque decía no pues no no podemos hacer la estructura con todo el acrílico de color y listo pero he aprendido que si hay una diferencia cuando uno lo lima si se nota la diferencia a que esté el acrílico puro digámoslo así o que esté encapsulado entonces en este caso si voy a estar encapsulando tanto el blanco como ustedes lo están viendo voy a estar encapsulando el y el acrílico rojo yo siempre les recomiendo que ustedes hagan sus pruebas de todo lo que escuchen en las redes sociales de cada una de las que les compartimos así tips o secretos o reseñas o cosas de sobre de las uñas ustedes hagan su prueba quédense con la duda digámoslo así tengan denos el beneficio de la duda si yo les digo esto del acrílico ustedes haganlo chequen limen un hagan dos tips uno con puro acrílico de color y otro con acrílico de color encapsulado y limenlos y vean la diferencia y ustedes me van a dejar saber qué es lo que notaron siempre siempre cualquier cosa que ustedes escuchen porque yo soy así chicas yo desde el momento en que empecé con esto este mundo de ello de las uñas y que buscaba vídeos y buscaba reseñas y todo me quedaba con la duda y desea será y yo lo hacía yo probaba a ver qué tal a ver si es cierto que funcionaba a ver si era así o si no me funcionaba a mí entonces es bien importante que cualquier cosa no nos quedemos solamente con lo que nos dijeron o no nos quedamos nada más con lo que escuchamos sino que tengamos la duda y lo pongamos a prueba y ya una vez poniendo la prueba pues ya vamos a saber si nos funciona si no nos funciona si es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros porque cada una de nosotras va agarrando su modo de trabajar y hay cosas que a mí me funcionan que a otras no les puede funcionar hay cosas que otras chicas les funciona perfectamente y bien y todo y tal vez a mí no me funcionen entonces siempre siempre probemos busquemos y nos vamos a acomodar a trabajar a nuestra manera miren aquí estoy colocando el acrílico rojo pero trato de colocarlo en diferentes perlas para no hacerlo muy grueso tratar de hacer la base roja y con el acrílico cristal venir a darle el grosor adecuado a esta uñita así que eso es lo que voy a estar haciendo este rojo me gusta bastante ustedes se pueden dar cuenta lo pigmentado que está porque aunque apenas si lo toco con el pincel pues si vean en el en el papel como queda manchado de rojo y cuando los acrílicos están así de pigmentados es cuando yo les recomiendo a ustedes que les puedan agregar un poco de acrílico cristal pero eso sí revuelvan lo muy 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 bien para que les quede con mejor manejabilidad y pues con el pigmento que tiene no va a perder su color eso es lo que yo les recomiendo también bastante lo que yo hago con muchos de mis acrílicos como el acrílico café que ustedes vieron en el en vivo que les mostré del sábado ese acrílico café fueron fueron como unos tres tonos cafés de colecciones de fantasy que venían así pequeñitas fue un tono café de la marca de glans en glit de un botecito que tenía mezcle como unos cinco diferentes lo puse acrílico cristal lo revolví bien y hay disculpen mi cabezota que la metí lo revolví bien y fue ese acrílico café que salió está muy muy bonito la verdad me gusta tiene un brillo pero ustedes pueden darse cuenta que el brillo no es de que sea escandaloso es un brillo muy muy finito que apenas se alcanza a ver está muy bonito a nosotros nos gustó bastante ese café fue una buena elección de mi clienta hacerse en ese tono y a mí me encantan las señas cafés me gustan me gustan bastante y les agradezco a las chicas que me hayan acompañado en el envío muchas 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 gracias aquí ya acabé de limar mis uñas y voy a estar colocando una base de mate voy a ponerle el mate a la uña del dedo del anillo y a la uña del dedo índice porque ahí voy a estar trabajando pues un poco de arte digámoslo así voy a estar trabajando con geles de colores ya ven que en méxico tenemos mucho lo que es el popular zarape tú ves un zarape y automáticamente se te viene a la mente méxico no sé si en algunos otros países también lo tengan pero bueno yo les hablo por por mi bello méxico y aquí lo que voy a estar trabajando con estos liners voy a utilizar diferentes tonos porque los zarape son coloridos así que voy a estar poniendo aquí líneas de gel también le tengo que dar el toque con el gel negro y por supuesto el toque con el gel blanco saben que me doy cuenta el gel blanco le viene a dar ese resalte el blanco siempre le viene a dar esa luz que necesita cualquier diseño aquí agarro un liner y también le pongo un poquito de negro y yo de verdad antes que les puedo decir hace como unos tres años cuatro años atrás yo veía este simplemente este zarape este diseño que voy a hacer en esta uña y créanme que se me hacía difícil yo decía y no como lo pueden hacer yo no podría pero pues todo todo lo vamos haciendo con práctica y a veces nos damos cuenta que no es tan difícil como nosotros pensaríamos a veces los límites no los ponemos nada más en la mente tenemos que ponernos a practicar si la primera vez no nos salió bien no importa va a haber una segunda una tercera y vamos a seguir vamos a seguir el chiste es no dejarnos caer chicas yo sé que a veces si nos hacemos un primer set de uñas en nuestra mano vamos a decir ay no nos quedó bien no me faltó se me están desprendiendo ahí se me cayeron o no me quedó la forma me quedaron muy gruesas me quedaron muy delgadas quizás vamos a encontrar muchos peros pero es solamente el principio no debemos dejarnos caer no se decaigan solamente por el primer diseño el segundo diseño el tercer diseño a lo mejor tienen que pasar hasta 15 20 30 diseños para llegar a donde nosotros queremos llegar o quizás hasta 50 100 nunca sabemos pero lo importante es que sigamos en el proceso de aprendizaje que en lugar de echarnos sigamos para atrás sigamos para adelante y a seguirle a practicar y ok esta vez no me salió también pero en la próxima voy a mejorar ustedes vean su propio diseño y digan bueno me fallo en esto esto y esto para la próxima voy a tratar de mejorar esos cuatro puntos y ver en que si mejoré y así cada set que ustedes hagan vean o que hoy mejor en este punto pues me faltan estos otros tres puntos por mejorar y lo voy a hacer esa es la manera en que yo les puedo aconsejar en lo que yo trato de hacer todavía hoy en día trato de hacerlo de hacerlo de hacerlo de decir ok creo que me fallo aquí bueno pero la próxima tengo que hacer esto no tengo que hacer esto y así voy yo voy yo criticando o auto criticando me criticando mi propio trabajo para saber en qué voy mejorando pero también saber en que todavía me falla y seguir avanzando es bien importante que siempre también sigamos practicando sigamos tomando conocimiento aprendiendo capacitándonos yo sé que no siempre va a ser fácil quizás a veces son complicado porque no haya cursos cerca de nosotros no haya alguna escuela cerca de donde vivimos hay muchas cosas pero en esta en este momento en esta en esta época contamos con esta preciosidad que se llama internet donde podemos encontrar muchas 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 cosas chicas podemos encontrar mucha información podemos capacitarnos también por ahí entonces no dejemos eso de capacitarnos no lo hagamos a un lado porque todo va de la mano el capacitarnos y él ir aprendiendo la aplicación de uñas y si se dedican a pestañas también si se dedican a cabello se dedican a lo que ustedes se dediquen pues siempre siempre tiene que estar uno capacitándose así que yo les recomiendo que nunca dejen de hacerlo y que siempre estén en constante aprendizaje tanto en la teoría como en la práctica miren aquí vengo a ponerle el negro como ven con mi pincel y acetona limpio los laterales donde haya tocado piel o se me haya pasado el gel y le doy el toque con el gel blanco también espero que les guste este diseño del mes patrio a mí me gustó bastante a pesar de que no les voy a decir que es algo sencillo porque pues si lleva su trabajo pero tampoco es algo muy 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 laborioso y me gustó mucho miren aquí metí a curar en lámpara y ahora le voy a dar el toque del gel blanco porque yo siento que le hace falta como para dar ese resalte ese realte esa luz que le da el blanco me gustó bastante y ya una vez que le pongo esas líneas lo meto a curar en lámpara a veces como como ahorita que puse todos los acrílicos de color metis y metí 45 segundos pero cuando solamente sé como el gel blanco que estoy poniendo líneas delgaditas meto 15 segundos porque voy a seguir trabajando otros y otra otro dibujo digamos y voy a seguir metiendo a curar a la lámpara entonces se va curando en el dedo índice voy a estar trabajando con estos tonos verdes voy a ponerle este verde pero voy a darle este otro que este otro toque con este verde más clarito voy a revolver un poco para darle un tono quiero un verde no tan fuerte ni un verde tan claro y lo que voy a hacer es un nopal chicas a mí me encantó me encantó me encantó este nopal que me realicé en esta uña ahí lo que hice fue limpiar mi área de cutícula y laterales con pincel y acetona que es con lo que yo limpio agarro mi puntero y pues para mí esto de hacer nopales se me hace como que es muy fácil la verdad eso se me hace muy muy fácil y me gustó bastante me gustó como quedó mi nopal me gustó me encantó y pues el nopal es algo súper súper representativo de méxico de mi bello méxico díganme a quien bueno yo sé que va a ver quiénes no les guste pero ya vemos muchos que nos fascinan nos fascinan los nopales a mí me encanta comer nopales chicas los nopales yo me puedo sentar a comer tacos de nopales y hasta agua se me hace la boca me fascinan los nopales en unos taquitos con sus nopales su salsa ay qué sabroso o unos nopales asados o nopales en como con pico de gallo ensalada de nopal que se le llama hay muchas maneras de cocinar los nopales y su fruta que viene siendo la tuna es una delicia tanto la tuna verde como la tuna roja son las que yo he comido y me fascinan a mí me encantan me encantan las tunas cuando yo vi que acá podíamos comprar porque pues aquí años atrás no podíamos encontrar tantas cosas que que ahora ya se pueden conseguir y me acuerdo la primera vez que pude ver tunas ay no 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 me dio una comida tan rica con las tunas a mí me encantan es una de mis frutas favoritas las tunas yo me acuerdo que desde chiquita yo le pedí a mi mamá que me comprara tunas y si ustedes eso sí hay que pelarlas con mucho cuidado porque pues traen espinas igual que el nopal contienen espinas y al pelarlos pues hay que tenerlos tenerles cuidado porque una espinada de esos ay dios mío pero pues la verdad la delicia al comérselos vale la pena yo recuerdo de pequeña pues yo le pedí a mi mamá y aprendí también a comérmelas bueno cuando mi mamá me las compraba pues obviamente y en méxico están los tianguis donde venden las frutas verduras carnes de todo un poco ahí en los tianguis entonces donde cerca donde vive mamá pues también hay tianguis yo le decía cómpreme tunas cómpreme tunas y pues con el durante el día todo se calienta por el calor que hace y las tunas estaban calientes entonces mi mamá me decía no se te ocurra comerte las calientes y un día se me ocurrió meterlas al refrigerador las pelé y las metí al refrigerador que rica saben las tunas frías desde ahí dije ay esto sabe bien rico entonces a veces yo también hago eso las pelo las meto en un topper las meto al refrigerador y después me las como frías que delicia el agua de tunas chicas sabe bien rica bien 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 rica así que si alguna vez han probado saben de lo que les hablo pero si nunca le han dado oportunidad a comer los nopales o a comer las tunas o agua de tuna dense la oportunidad van a ver que les va a encantar bastante a mí me fascina y de verdad que les aseguro que les va a gustar ya una vez que hice mis tunas aquí en la uña del dedo de en medio que la hice en blanco quería ponerme algo así como la bandera de méxico eso y cuando estaba viendo los stickers estos stickers yo los tuve a la venta cuando vendía los productos de uñas pues vi la el águila y dije no pues aquí de aquí soy el águila es la que va a ir en medio así que yo pensaba poner una bandera chicas de verdad pero cuando vi el águila no pues me encantó el águila así que fue lo que le puse el águila me encantó como quedó ahí yo quiero aprender a dibujar esa águila a mano y sé que lo voy a llegar a hacer algún día jajaja pero me gustó el resultado aquí voy a poner el brillo el brillo que estoy utilizando el top es de kiara sky lo coloco muy bien y voy a meter a curar en lámpara por 60 segundos cuando salga pues ven el resultado gracias por acompañarme en este vídeo espero que les guste este diseño de mi set bien patriota jajaja de mi méxico bello y querido y posteriormente les voy a subir otro que me pidió una clienta que la verdad también se me hizo muy bonito gracias por acompañarme en este vídeo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho no olviden dejar su dedito arriba de compartir de comentar dejen su like suscríbanse si aún no lo hacen compartan chicas y les agradezco de antemano todo el apoyo y cariño que siempre me dan muchísimas muchísimas gracias que Dios me los acompañe y me los bendiga donde quiera que vayan y aquí los dejo con el resultado me encantaron mis sueños me encantaron cuídense mucho hasta la próxima bye y y y y y y y